Oye, le voy a mostrar imágenes en vivo de la salida a la autopista México-Pachuca esta noche. Puede ver el caos vial que ha provocado un bloqueo por parte de familiares de la joven que desapareció ayer en el paradero de Indios Verdes, uno de los más importantes aquí en la Ciudad de México. Pues los viernes, esta vía es muy transitada y ahora está completamente bloqueada, como podemos ver en las imágenes en vivo. La desaparición de esta joven se dio en los pocos minutos que le tomó a su mamá a entrar al baño. Desapareció anoche en el paradero de Indios Verdes, como le platicaba. Hasta este momento no se tiene ninguna pista de su paradero. Dafne Mora nos tiene la historia, al igual que Guillermo Segura. El bloqueo de familiares y amigos de María Ángela Holguín Bustamante, de 16 años, desaparecida el jueves en el paradero de Indios Verdes, se extendió la noche del viernes de la avenida Insurgentes Norte a la autopista México-Pachuca con dirección Ecatepec. Cientos de vehículos quedaron varados. A las cinco y media mi esposa entró a los baños que están al lado del Metrobús, aquí en la estación de Indios Verdes. Dejó a mi hija de 16 años afuera esperándola. Cuando salió mi esposa del baño, mi hija ya no estaba. Se percató de que la venían siguiendo. Al llegar aquí en Indios Verdes, ya voltearon a ver y ya no venía la persona. Y ya mi hermana ya le andaba mucho del baño y se metió al baño y dejó a su niña afuera. Y ya cuando estaba dentro del baño, escuchó como que gritó. Los manifestantes afirmaron que no se van a mover hasta que las autoridades de la Ciudad de México tomen acciones concretas para localizar a la menor. Si las autoridades se hubieran movido, hubiéramos encontrado la ruta o quién se llevó a mi hija. No se han visto los videos, no hay nada, no sé nada de mi hija. Desde las 10 estamos parados ahí. Es la una de la mañana y continúan detenidos. Sí. ¿Y qué van a hacer? Ir a una hotel. La tarde noche del jueves, tras la desaparición de María Ángela, la familia bloqueó Avenida Insurgentes hasta la madrugada. Horas después retomaron la protesta. Siempre nos dicen, espérense a que, no sé, 24 horas, a ver si no se fue con el novio, si no se fue con otra persona. Pero la búsqueda tiene que ser de inmediata. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación. Se trabaja en ubicar el celular de la joven y en revisar imágenes del C5 y privadas en la zona a fin de localizarla. Todos los días, historias de violencia en contra de mujeres, desapariciones de mujeres. Vamos a una pausa, volvemos con más información. Gracias. 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 Gracias.